Oscar Pineda, quien... En los más de 15.000, casi 16.000 centros de votación y en las 30.024 mesas distribuidas en esos centros de votación están recibiendo una dosis de realidad. La realidad es que todas las venezolanas y todos los venezolanos estamos defendiendo la paz en las mesas de votación. Y realmente, también frente a quienes permanentemente agreden a todo lo que signifique el gentilicio venezolano, nuestra forma de vida, nuestra forma de actuar, nuestra disposición permanente a mantenernos libres, independientes, soberanos, pues están recibiendo una dosis de civismo, una dosis de capacidad de diálogo por parte de todo el pueblo de Venezuela. Muy poquísimos percances de tono menor, instalación de las mesas en un tiempo récord y a una hora bastante temprana. Un sistema electoral profundamente eficiente y rápido que facilita la expresión de la voluntad del elector. Desde el Comando Venezuela Nuestra solamente queremos informarles que el proceso electoral del día de hoy transcurre con absoluta normalidad, con rapidez, con la gente colmando los centros de votación y realmente es digno de elogio y conmovedor también ver a tantas y a tantas mujeres, a tantos y tantos hombres de nuestro pueblo que van a cumplir con un deber, un cometido que todas y todos tenemos, elegir a nuestro presidente y también con esa elección defender la paz de la República que tanto nos ha costado obtener. Defender la paz, defender la recuperación económica, defender nuestra soberanía sobre Venezuela, hablamos los venezolanos y las venezolanas. Nosotros no nos metemos en los asuntos de nadie. ¿Por qué tienen que venir personas del extranjero o representantes de un poder extranjero a inmiscuirse en los asuntos que solamente nos competen a las venezolanas y a los venezolanos? Claro que siempre estarán quienes desde los medios de comunicación en el exterior o desde posiciones extremistas en el exterior quienes ataquen y agredan un sistema que, lo tengo que decir porque es la verdad, es envidia para el mundo entero. No hay en este planeta un sistema electoral tan eficiente, tan rápido, tan seguro, tan auditable como el sistema electoral venezolano. Nosotros queremos felicitar al pueblo de Venezuela, queremos agradecer al Consejo Nacional Electoral, agradecer al Plan República por el despliegue óptimo que ha tenido en los centros de votación e insistir en que esta es una elección de todas y todos a quienes insisten en inmiscuirse en asuntos que no les corresponden. Hoy es el día para que hable el pueblo de Venezuela. Hoy está hablando con su potente voz las mujeres y hombres, nuestras abuelas, nuestros abuelos, nuestros jóvenes en los centros de votación. Y culminado el evento electoral, lo que diga el Consejo Nacional Electoral será hoy, que es un día muy especial para nosotros, hoy que es 28 de julio, hoy que es el cumpleaños 70 del hombre que transformó la historia de este país y reivindicó a millones de venezolanas y venezolanos que estaban sometidos a la anomia, que estaban postergados, que no existían para las grandes élites. Hoy que es el cumpleaños de Hugo Chávez, será también una voz potente la que sea expresada cuando se den los resultados y la voz del árbitro hoy es la voz de Dios. Lo que el Consejo Nacional Electoral señale será el boletín que determinará el resultado de las elecciones. Con mucho gusto contestaré algunas preguntas. Gracias por la agencia Sputnik, Emilsi Rodríguez.